Otra de las informaciones tiene que ver con la agresión que sufrió un remisero. Estuvimos hoy en Remisera San Cayetano, en donde nos comentaron de la situación. Un remisero que trabajó toda la noche, que trabajó a primeras horas de la mañana. Esto sucedió en la madrugada, en donde cerca del barrio Atocha fue agredido por sindicalistas que pasaban y que se acercaban ya a una marcha. Este trabajador, este remisero, sufrió golpes en la cara y también sufrió la rotura del vidrio del automóvil. Eso hizo también que parte del vidrio de esa ventanilla le caiga en parte del rostro. Tuvimos la posibilidad de hablar con una de las encargadas en el día de hoy, la encargada de la remisera San Cayetano. Y esto nos comentaba con algo de anticipación de lo que sucedió en el día de hoy. Y bueno, lo increparon ahí unas personas que estaban con pancartas, seguramente ya se dirigían a hacer alguna para la manifestación. Bueno, le empezaron a tirar piedra, le rompieron el vidrio del conductor. ¿Cómo manifestaban? ¿Por qué lo hacían? ¿Para que pare de trabajar? Y seguramente, seguramente porque vieron que estaba trabajando. Y le rompieron el vidrio, uno de los vidrios impactó en su cara. Bueno, ya fue asistido, ¿no? En el hospital San Bernardo. Bueno, ya lo curaron, ya está él en su domicilio. Bueno, el vehículo ahora no tiene reparación, tiene que esperar hasta mañana que esté abierto los negocios para poder reparar los daños que han causado. Pero, de todo modo, todo esto ya tiene conocimiento el gremio CIPER, que es el que nos representa. Y bueno, van a hacer las averiguaciones, porque para ver a qué sindicato pertenecían estas personas, para hacer las denuncias correspondientes. Entonces, está bien, o sea, uno apoya el paro, las movilizaciones, pero el que quiera trabajar también tiene derecho a trabajar. ¿Ustedes están trabajando con total normalidad? Total normalidad, el 100% de los vehículos están trabajando. Estamos cumpliendo con nuestros clientes normalmente.